Raúl Modesto Castro Ruz nació el 3 de junio de 1931, el menor de siete hermanos. Alegre y amigable, apegado a su familia y sobre todo a su madre que lo llamaba Musito. Terminó sus estudios en un colegio militar y trabajó con el padre en la finca hasta alcanzar la carrera de administración pública en la Universidad de La Habana. Un tanto rebelde e impulsivo, ameno y jocoso, lograba lazos de amistad profundos y duraderos. De espontánea simpatía tenía ideas muy claras acerca de para qué y para quiénes se iba a hacer la revolución. Cuentan que conversar con él es estimulante para el espíritu, comunicativo, seguro de sí, con gran capacidad para el análisis y la síntesis. En el Moncada, en Isla de Pinos, en México, en el Granma. Durante la guerrilla en la sierra creó la Fuerza Aérea Rebelde, instituciones de inteligencia, departamentos de sanidad, educación y deporte. En el segundo frente impulsó la creación de 20 hospitales y puestos médicos de campaña, unas 400 escuelas y cientos de kilómetros de caminos y líneas telefónicas. También narran que se enamoró para siempre de Vilma, con quien luchó codo a codo y tuvo cuatro hijos. Un amor de leyenda. Sosegado, profundo, de gran visión política, apto para liderar procesos complejos. Intrépido, responsable y capaz. Por eso no te salvará ni Dios de mi canción. Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz. Confiado de que no serás el último mambí. Entonces sí, ahora sí puedes ir feliz. Confiado de que no serás el último mambí. Confiado de que hay millones de brazos con sus machetes aquí. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casata, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.